La verdad que muy contento por el triunfo, por el campeonato, la verdad que es un lindo recuerdo para arrancar el año. ¿Cómo fue el transcurso del torneo? ¿Hubo mucho calor? ¿Las lluvias fueron protagonistas que nadie quería tener, pero fueron sucediendo? Sí, la verdad que hizo mucho calor durante toda la semana, eso la verdad que nos dejó muy cansados para hoy, hoy los dos estábamos bastante cansados. Pero nada, la verdad que salió una gran final, así que quiero agradecerle a Nico, que es un gran amigo mío, por lo que jugó, la verdad que fue muy entretenido jugar. ¿No habían jugado nunca en contra, nos dijo Nico? No, no, nunca, nunca, hemos entrenado y jugado dobles juntos, porque a veces somos pareja de dobles en los futursos, pero no, nunca en contra. Bueno, este es un buen arranque de año. Sí, la verdad que el mejor, mejor que esto no puedo pedir, gané buenos partidos y nada, muy contento. Muy bien, ¿cómo sigue ahora? ¿Tenés alguna otra competencia ya de inmediato? Sí, el miércoles a la noche viajo a Mendoza, que juego un torneo, así, un torneo profesional por dinero y nada, esperemos que nos vaya bien. Van juntos, no sé que se tengan que volver a enfrentar, me parece que Nico me dijo también que iba a participar del mismo. Sí, participamos los dos, pero ojalá sea en la final, por lo menos, para que nos podamos sacar de vuelta una foto así. Te esperamos el año que viene. Sí, obvio, muchísimas gracias. Bien, la verdad que muy bien, contento de haber llegado a la final, gané partido de cuarto y semis, la verdad que muy duro. Uno lo terminé hoy a la mañana, estando sed abajo ayer, así que, bueno, bien, felicitar a Santi, una muy buena final, la verdad que fue superior, pero bueno, contento de haber llegado a la final. ¿Ya habían jugado en contra? ¿Lo conocías? No, o sea, lo conozco, sí, hemos jugado varios dobles juntos y todo, pero en single en contra, primera vez. Bueno, ya va a haber revancha. Sí, obvio, obvio, ya va a haber revancha y voy a tratar de ganar la próxima. Por suerte, la primera vez aquí en un torneo de San Carlos, ¿qué te pareció justamente el mismo, la organización, aquí la infraestructura? No, la verdad que muy bien, bueno, como estábamos hablando recién, que le pusieron muchas ganas la organización, todo increíble, porque por la lluvia podría haber terminado mañana o pasado tranquilamente, y le pusieron muchas ganas, lo que hizo que la cancha llegue muy bien y, bueno, por suerte lo pudimos terminar hoy. Muy bien. Bueno, fuiste finalista, no pudo ser campeón, pero es un indicio de un buen año, ¿no?, que recién comienza. Sí, obvio, primer torneo, derecho, final, como te digo, ganando en los partidos, la verdad que duro y, bueno, hoy podría haber sido para cualquiera de los dos, lo aprovechó él y, bueno, nada, así es el tenis, uno gana y no pierde. Exacto. ¿Cómo seguís? ¿Ahora ya inmediatamente comenzás alguna otra competencia? Sí, jugué la semana que viene un torneo así también por plata en Mendoza y después ahí entré en dos semanas y ya arrancó con los CTF, digamos, ahí en Pinamar. Bueno, mucha suerte, Nico. Bueno, muchas gracias.